Se generó un proyecto que básicamente lo que propone es una reorganización funcional y circulatoria del entorno urbano al club y acciones puntuales en distintos elementos. Esto nos va a traer una mayor fluidez en el tránsito, esto va a traer una mayor seguridad para el peatón, para el ciclista, trazados más amigables para un montón de gente que viene todos los días, socios o no socios, a disfrutar del entorno o a comenzar un paseo o un ejercicio sobre la costanera. El aumento de espacios de estacionamiento en la vía pública, en el club también, de nuevo para socios y no socios porque es un espacio muy utilizado el del Club Remeros por diversas características. Todo esto, si bien obviamente son obras importantes y van a tener un impacto muy positivo, son obras que se hacen manteniendo intacto lo que es la trama urbana, lo que es el entorno vegetal e inclusive lo que es el área pavimentada. O sea, prácticamente son proyectos que se puede decir que son quirúrgicos o cosméticos, digamos, en cuanto a accionar sobre cordones, calzadas, pero no afectan ni la morfología espacial, ni la vegetación, ni el paisaje de la ciudad. Aparte de un poco la reorganización vial que hablábamos y todo eso, también se propone revalorizar espacios de alto contenido estético y paisajístico que hoy por hoy están deteriorados. Forman parte en ese sentido de este proyecto también la recuperación y la puesta en valor del último tramo de calle República Italiana, o sea, entre Belén y 8 de octubre, y de la escalinata que da remate 8 de octubre, que realmente es un espacio increíble y está muy deteriorado. Y por último, bueno, como decía Álvaro y decía también un poco la conexión a través de un puente peatonal entre dos espacios vitales para el club. El puente va a unir lo que es el acceso a barbacoas y cancha de tenis con la secretaría del club, por decirlo de alguna forma, o sea, el extremo más norte de la balconada del club con el acceso al predio por calle Belén. Tiene 62 metros de largo, 2 metros de ancho y tiene un gálibo establecido por norma de 4 metros 50 sobre la costanera. O sea, que es un puente que no va a afectar para nada la circulación vehicular de la zona.